... 6 no está rentado quieres firmar con esta 6 no está rentado 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 7 no está rentado 7 no está rentado ahora eres camarógrafo ahora eres camarógrafo y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seg, ¿qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Gracias! ingly... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Faló, faló! ¡Falón! ¡Falón! ¡Suscríbete! ¡Falón! ¡Platán! ¡Falón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venny, venny, venny! ¡Oh! ¡Lucky! Vilipe! ¡Venny, come on! ¡Venny, venny! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!